Toc Toc Pero el cartero a las 8 de la mañana Señor dejen las cartas ahí Váyase Toc Toc Ya les dije que dejen las cartas ahí Y se vayan señor, todo bien Voy a dormir Pacho, ábreme Ay, es dólar Creí que era el cartero Pues lo mejor es dólar el cartero ¡Dólar el cartero! ¿Dólar? ¿Cuánto es todo esto? Eso te voy a preguntar yo ¿Qué haces tú encima de un cofre? Ahora no es el cartero del pueblo, ¿verdad? No, ¿qué voy a hacer yo el cartero del pueblo? Si afuera de mi casa también había uno ¿Qué? ¿También tienes un cofre? Oye, espera, 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 espera ¿Me estás diciendo que tú no eres el que pusiste estos cofres aquí? No, yo me levanté Iba a ir a trotar Y mira lo que me encontré Y cae una nota A ver dólar Yo lo del cofre y eso te creo que no fuiste tú Pero lo de trotar no te lo creo Iba a ir a comer empanadas mañaneras, ¿verdad? Ay, ya cállate, cuancho ¿Por qué arreglas mi secreto? Bueno, está bien Ibas a ir a tragar y encontraste los cofres Y decidiste despertarme a las 8 de la mañana Pues sí, cuancho Aparte de todo se me hizo sospechoso Porque para qué me iban a dejar un cofre a mí y a ti Afuera de las casas Oye, también es verdad Debería ser un científico investigador Como Chespier ¿Chespier? ¿No se llamaba así? No ¿Cómo se llamaba? ¿Charlothon? ¡Ah! ¡Ese es Sherlock! Casi, casi, casi le doy Aunque también había otro, ¿no? No Bueno, en el caso ¿Qué dices tu libro, cochino ese? Dice Sé que seguirás siendo un buen hermano Cuídalo mucho Muchas gracias por tu amistad ¿Qué? ¿Cómo así? A ver, pásame ese libro un segundo Quiero ver una cosa No entiendo nada ¿Quién te va a escribir? Sé que seguirás siendo un buen hermano Cuídalo mucho Gracias por tu amistad Pero... ¿Qué está pasando, Dora? No entiendo nada ¿Por qué te van a dejar un cofre y un libro como esos Al frente de tu casa? No sé, yo tampoco entiendo nada Oye, que el estudio no trae una nota, ¿es casualidad? Es verdad Ay, yo también tengo una Dólar Pero ya me da mucho miedo leerla ¿Qué opinas? ¿La leemos o no? Sí, la lee O que comenten los chicos en el chat si quieren que la leen Es verdad, es verdad Que todo el mundo comente aquí en los comentarios Si quieren que leamos nuestra carta, nuestra nota O revisemos mi cofre ¿Qué tal que no tenga una nota, Dólar? ¿Qué tal que sea otra cosa? Así que todo el mundo deje un like Y comente Hazlo, Juancho Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo Ahora sí Ahí voy, Dólar Estoy listo para hacerlo Lo voy a abrir Estoy preparado para ver que hay adentro Ojalá no sea un cofre trampa Y que mirar no lo es Perfecto Ojalá sean diamantes Eh, mira Hay un libro y una pluma Otra Así como el tuyo, igualito No hay nada más Lo voy a leer, Dólar Lo voy a proceder a leer Lo abrimos por aquí Y dice Lo siento mucho No pude aguantar más Adiós, Juancho Al lugar donde iré Tú no podrás llegar Siga el camino blanco y lo entenderás ¿Qué es esto? Seguir el camino Es verdad, mira Estás encima de un camino blanco Que acaban de hacer Dólar, a ver A lo mejor leí yo mal A ver, a ver A ver, léeme este libro A ver A ver Adiós, Juancho ¿Qué hiciste? Sigue el camino blanco Y lo entenderás Así es No entiendo nada ¿Quién puso este camino blanco aquí? Puede ser este Es verdad Ahí Bueno, este está Un poco obstruido Creo que no sé Este, Dólar No se puede pasar Además Este creo que es de la carretera De Dólar Es una línea de señalamiento Mira, ¿sabes qué? Mejor Vámonos a este Este es el nuevo Exacto Y además creo que no cuadra ¿No? Este, este sí cuadra Porque va hasta el infinito Y más allá Y este se acaba Mira, ¿ves? Oye, si iba hacia la casa Como de Sí ¿Pamí, Sokata? No sé Pero ¿Qué está? Dólar Mira esto El camino negro se Se alarga ¿Qué está pasando? Oye, esto puede ser muy peligroso, Juancho Yo también No estoy entendiendo nada ¿Qué tal que nos estén llevando al lugar donde nos van a secuestrar? Dólar, 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 dólar Hay que llamar a la policía Sí, sí, yo creo que hay que llamar o O si no hagamos una cosa A ver, dime ¿Qué hay que hacer? Ve tú primero ¿Qué? ¿Prefieres que yo vaya primero a llamar a la policía? Que venga e investigue la situación Y que haga todo de lo seguro Sí, yo voy primero No hay manera de decirte que no Voy primero, ahí voy ¿Qué tú es? Despacio, despacio Porque qué tal que sean Unas minas o algo así Una trampa ¿Una trampa? ¿Pero tienes enemigos, dólar? Oye, yo no Es como la canción que dice Mis enemigos me plantan hasta minas, ¿no? No Además, yo creo que se están refiriendo Hacia ti en las notas Bueno, sí, también Tu hermano ¿Y tu hermano soy yo? ¿O tienes otro hermano? No Oh, Chample Es verdad Sí se refiere 100% a mí No es que le hayan dejado un cofre A cada uno de estas ciudades, ¿verdad? No Aparte la nota dice Adiós, Juancho ¿Se refiere a ti? Eres muy observador 100% se refiere a... Oye, Juancho Caminó hacia donde cata Pero... Eso estoy viendo Y la casa de cata cambió de... De color, ¿verdad? Es como un color negro Sí, tiene otra fachada, Juancho A ver, a ver, a ver Esto... No sé, esto me está intimidando un poco, ¿eh, dólar? A ver Bueno, Juancho Tú primero Eh, dólar La puerta, como tú dices Está llena de velas Y eso Cuando yo veo películas de torredor No es nada bueno Algo que tenga velas Tiene que ser malísimo Mira cómo se ve aterradora esa puerta Parece como algo de muerte Algo... Exacto Pero no te preocupes Mira, Juancho De aquí hasta... De allá hasta acá Primero Ahora vas tú Éntrale, dólar No te preocupes Con ánimos Dólar Ten cuidado con las altamontes Uy ¿Cómo? ¿Cómo lo hicieras? ¡Aaaaaaah! Él se llamaba madremontes ¿Dólar? Entra, Juancho No hay nada ¿Qué? ¿No hay nada? No No, entra Pues Tampoco cambiaba la sala Y... Es verdad Que había un montón de muebles ¡Cata! ¡Cata! ¿Estará arriba? ¡Cata, Anuncia! Juancho, te digo una cosa Pero Mira cómo está su... Mira cómo está su habitación De arriba, dólar Está toda dañada Pero ¿Qué está pasando aquí? Ay, sí Está todo dañado No entiendo nada ¿Y qué era lo que me querías decir, hermano? ¡Ah! Que no vayas a ver Lo que hay en la sala ¿Abajo? Sí, no, no vayas A ver, a ver, a ver ¿Qué hay? A ver No veo nada ¿Qué hay? Pues tú no ves eso No, ¿qué cosa? Eso es un velorio Un velorio Hay una tabú Es verdad Es verdad Es verdad ¡Dólar, es verdad! Hay una tabú Acá en la mitad De la casa de Cata Espera, espera, espera Esto es muy raro Y es muy evidente De algo, dólar Este mensaje Lo dio Cata Tu hermano Amigos Muchas gracias A mí también Dijo que el lugar donde iba No la podía seguir Y el único lugar donde no se puede seguir ¡Ay, tiene la muerte! Ay, buen choc Es verdad Dólar, dólar, dólar Espera Dame la cachetada, hermano Espero que sea verdad ¡Ay! ¡Tacado! ¡Tapacito! ¡Disgraciado! ¡Ay! Si es verdad Ahí pegas muy duro Si es verdad No sabes que Cata No sabes que Cata está 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 ¿Sí? Yo creo que sí, Juan Tú del mundo No sabes que Cata está Muerta A ver Si puedo abrir esto O no Pero ten cuidado, dólar Oye No creo que sea buena idea Abrirle la tabú Si Cata está muerta ¿Eh? ¿Qué es esto? Hay un librito acá ¿El libro? ¿Y qué dice? Espera, lo leo A ver Dice Este cofre Nunca lo podrás abrir Vete de acá En cinco minutos ¿Qué? O tendrás otro destino No puede ser Ni siquiera Cata Nunca quiere que estemos aquí Ni le veamos la cara Aunque me gustaría Ver a Cata Por última vez Pero bueno Si es un deseo de ella Creo que sería Muy responsable Chicos Así es Sería muy responsable Ir a verla Ya que ella no quiere Que la veamos Casi con la lengua Por fuera Dólar ¿Qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Dólar Dólar La quitaste ¿Por qué? ¿Por qué la sacaste de su casa? Dólar 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 Eso está mal Acabo de agarrar a mi novia Que estaba muerta Y ahora Tiene El cuencho El cuencho Es que ya me da mucho miedo Adentro Bueno es verdad Y mire Tiene el ataúd abierto Dólar El cuencho no mire No quiero No quiero verla No quiero verla Dólar Ni me como se ve su cañita Catalucia Ni me como se ve su cañita Dólar Está toda pálida Blanco Eso ¿Cómo que blanco? Oye No te confundas Estamos en un momento Serio ¿Cómo se ve? ¿Su cara se ve pálida? Sí ¿Qué tan pálida se ve? Pobrecita Como color hueso Y tampoco tiene cabello ¿Qué? No tiene cabello ¿Pero cuándo se murió Kata? ¿Eh? ¿No se hace cuánto tú no la ves? Ayer en la tarde la vi ¿Cómo? ¿Cómo que va a estar color pálida? A ver Quítate dólar Quiero ver una cosa A ver Pero Pero dólar Esto es un Esto es un esqueleto Dólar Y Kata no lleva Ni siquiera medio día muerta Porque yo me acosté Ayer a las 10 Me paré a las 3 de la mañana a orinar Y esos cofres no estaban ahí Porque yo orino en tu casa ¡Ay! Qué escalofrío me da ver eso A mí también Pero Esto significa que Kata Ha fingido su muerte ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¿Tú crees eso? Dólar Lo creo Pero qué razón tendría Kata Para fingir su muerte Ni que haya conocido a alguien Hace poco Y se haya escapado con él Oye Juancho Pero últimamente No se la estaba pasando Con otro muchacho ¿Es verdad? ¿Te acuerdas que a mí me habían contado Los pajaritos Que estaba Oh no puede ser Estaba saliendo Con otra persona Chicos Chicos ¿Ustedes creen que Kata Se fue con quien Ya sabemos que se fue? Escriban acá en los comentarios Con quien cree que se fue Kata Anuncia y tú Y yo Y yo Tenemos que encontrarla ¿De acuerdo? Vamos Misión Encontrar a Kata ¡Chicos! Hasta acá el video de hoy Mientras Dólar hace la música épica de fondo Todo el mundo Deje un like Y suscríbase Para más videos Y para encontrar a Kata Anuncia Ahora sí ¡Te encontraré Kata! ¡Alla voy! ¡Puede 1P! ¡Puede 1P!